En la pista internacional de Bancay, pase por nuestro bar, brinde su cervecita, ¡canta papá, Juanillo! ¡Vamos a brindar! Adiós, que triste será Dios, que enorme suelidad en mi vida, adiós. ¡Jaragón, Perú! ¡Pasquadero, Colorado y Estrella Azul! ¡Jurito, gana! ¡Para la gente de Pamplona, corazón! ¡Presentes! ¡Oye, Charro! ¡Charro, Bancay! ¡Otro, Piraña! Adiós, que triste será Dios, amor, que enorme suelidad, me dejas al partir. Adiós, que triste será Dios, amor, que enorme suelidad, me dejas al partir. Adiós, que triste será Dios, que enorme suelidad, me dejas al partir. Adiós Adiós ¡Pipo, salud, Pipo! ¡Salud! El hijo putativo de Marco Mendoza Llano ¡Salud! ¡Salud! ¡Rangi! ¿Qué dirá Alejandra Sárate? Adiós, qué triste será Dios Amor, qué enorme soledad Me dejas al por ti Adiós, qué triste será Dios Amor, qué enorme soledad Me dejas al por ti Todas de tus sueños Y también es de Dios Sombras, nada más Quedará el recuerdo ¿Qué fe es tu Dios? Si es nuestro destino Que tú no sepa y no se ve Para siempre sin razón Que tú no sepa y no se ve Para siempre sin razón Quisiera saber ¿Quién fue el que creyó nuestro destino? Que no se para para siempre sin razón Adiós Adiós ¿Qué fe es tu Dios? Si es nuestro destino Que no se para y no se ve Para siempre sin razón Que no se para y no se ve Para siempre sin razón ¡Ahora! ¡Eh! Si sufre me lo sorprende ¡Esa es mis guaragüaras! ¡Como chupo por tanto! Todo por esa muerte no vale la pena Déjala que se vaya Nunca la llames ¡Ah! ¡Jeje! 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 ¡Adiós, amor! Me voy porque no nos comprendemos Seguimos pasando por nuestro amor Atención, surmovinda Dos canciones al escenario